nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777 y voy a hablar nada más y nada menos que de una especie de telenovela que se está viviendo en el táchira una telenovela de amor romance y traiciones entre los personeros del régimen y voy a colocar a los dos protagonistas a los más importantes al coronel bolívar y a vielma mora sí hoy es 20 de abril de 2018 yo quiero comenzar por allí diciéndoles que fue el 2 de junio de 2017 cuando alguien publicó en un periódico lo que sucedía en el táchira con la distribución de alimentos se explicó lo que estaba pasando con los comités locales de abastecimiento popular o clap quienes son manejados eran manejados por la diputada meliber lugo desde la empresa comercializadora de bienes y servicios del táchira coviserta a cargo del coronel ejército josé salvador bolívar pérez y maxi proveeduría que maneja aunque no aparece oficialmente alias toni toni simón expliqué que los alimentos a cargo de la parlamentaria lugo se almacenan en los silos que están frente al terminal de san cristóbal los de coviserta en un galpón cerca de la zona industrial de paramillo al lado de grifería guayana y a unos metros está el de maxi proveeduría coviserta es la cooperativa de bienes y servicios de la gobernación del estado táchira maxi proveeduría es una empresa privada manejada manejada por el señor alias toni les dije también que el jefe de la zodí tiene conocimiento de que de qué es lo que está entrando al estado se comentó también que casualmente a la maxi proveeduría dice que se le metieron unos ladrones y se le llevaron 50 televisores de esos que distribuyó pedeval se habló que se le pidiera lupa a ese negocio el lunes 5 de junio el entonces gobernador del táchira ladrón mayor jose gregorio bielma mora salió en ardua defensa de todos los denunciados en el periódico recurrió a que era argumento de que la prensa atacaba su eficiente labor pero que los perros ladraban mientras él seguía su marcha casi casi acusan al periodista de ser agente del imperialismo yanqui que había montado una campaña para afectar el gobierno regional y que la única función es la de siempre la del periodista decir la verdad bueno como negocio el gobernador del táchira fue el creador de covicerta con la excusa de hacer eficiente la distribución de alimentos a precios económicos para la población ya estaba el táchira muy golpeado por la escasez de alimentos lo que no mejoró con la intervención de bielma mora al contrario la agravó ya que ellos montaron una venta de alimentos en los pabellones feriales ubicados en el sector de pueblo nuevo en san cristóbal haciendo que se disparara el contrabando de alimentos en gandolas así es en gandolas el caso es que bielma mora pierde aparatosamente la gobernación del táchira ante lady gómez el 15 de octubre del 2017 entonces él se apresuró a quitarle a la gobernación varias empresas entre estas le quitó covicerta para pasarla supuestamente al gobierno nacional el coronel bolívar pérez siguió en su cargo en estrecha relación con bielma mora y con el grupo de militares de la logia amazónica pío gil escuche los datos que le estoy dando la logia amazónica pío gil a la cual pertenece junto con el capitán detenido ángel giovanni chacón gonzález también que pertenece a la misma logia y su asistente richard sayago y el general douglas morillo y en otra logia que se encuentra el capitán silva otros de quienes trabajan quienes trabajaban con el coronel bolívar pasaron más de 10 meses desde aquella denuncia cuando unos días se anunció una gran alaraca la detención del coronel jose salvador bolívar pérez presidente de covicerta el cuento es que supuestamente el llamado protector del táchira freddy bernal solicitó unos cauchos para unas ambulancias y el coronel le había dicho que no habían ante ello bernal movió algunas piezas y oh sorpresa descubrió lo que hace 10 meses atrás se habían publicado además que era box populento del táchira que en covicerta habían muchísimos productos acaparados porque covicerta se supone que debía ser la proveedora de cauchos de aceite de baterías entre otras cosas para el transporte público aquellas transmisiones televisivas donde bien mamora decía que los transportistas estaban abastecidos era sólo y absolutamente publicidad fue exactamente a las 10 de la noche del 12 de abril del 2018 cuando llegó una comisión de acciones especiales del faes y de la dirección general de contrainteligencia militar de jesim para llevarse detenido al coronel bolívar pérez el oficial apeló por el teléfono y empezó desesperado a llamar al ex gobernador a su hermano a su amigo del alma a su protector con quien viajó a méxico el año pasado según confesó una fuente para comprar productos del club pero saben algo y el mamora no le contestó es más por el contrario al día siguiente publicó un tuit que decía apoyo totalmente desde mi trinchera cualquier acción para poner fin a la corrupción que cobra la felicidad de nuestro pueblo adelante hermano arroba fredy bernal como les parece ahí se derrumbaron las esperanzas del coronel quien ya habrá entendido que así funciona el poder bien dice el refrán mal paga el diablo a quien bien le sirve su amigo el que lo condecoró siendo gobernador en el 2014 cuando bolívar pérez era teniente coronel con la orden de mérito al trabajo en su única clase ese día lo dejó a la deriva el lunes 16 en la noche fue trasladado al tribunal octavo de control en medio de un fuerte dispositivo de seguridad policial y militar que tomó cuatro cuadras a la redonda de la zona colonial donde funcionan los tribunales en san cristóbal después fue trasladado a la cárcel de santana junto a uno de sus ayudantes el capital ángel chacón del ejército lo último que se supo es que covicerta regresará a las manos de la gobernación del estado táchir para que sea administrado por la gobernadora lady gómez ¿qué les parece? ¿ah? ¿qué les parece esa historia de amor? vía el mamore y el coronel bolívar y de lida para siempre entonces ¿qué podemos decir o qué podemos pensar de un régimen tan cochino que después de que se embasuran las manos y le ayudan a los demás a embasurarse ellos se hacen los ciegos y salen se hacen los víctimas ¿ah? ¿cuánto no estará lamentándose este coronel de haberle servido a este señor? bueno, hoy ese mismo llamado se lo hacemos a todos esos militares activos que hoy le están al servicio del régimen el día que vayan a pagar ustedes por los delitos de lesa humanidad por los delitos de violación de derechos humanos estos no van a responder estos se van a hacer los locos y si tienen reales y si son sabios y si negocian la salida con Estados Unidos o con algún país y negocian un corredor para salir ustedes y hablo de Reverol y hablo de todos aquellos coroneles tenientes coroneles generales que le han quitado la vida a nuestros estudiantes que han matado a padres de familia que han matado a hijos a hijas ustedes van a ir presos porque yo lo veo espero verlo deseo verlo que cada uno de ustedes pague los muertos que han habido en Venezuela que cada uno de ustedes pague el sufrimiento de un padre buscando medicamentos viendo morir a su hijo quiero que ustedes lo vean y eso va a pasar y ustedes mientras hagan silencio porque le van a dar un buen puesto porque le van a dar una prebenda bueno acuérdense del coronel no se les olvide el nombre José Salvador Bolívar Pérez amiguis hermano de Logia de Bielma Mora hermano de la misma congregación de la Logia mazónica y ahí la tiene vendido por el diablo propio Judas déjame tu opinión en la caja de comentarios y si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like que no te cuesta absolutamente nada y compártelo en tus redes sociales para que todo el mundo entere se entere de cómo son los traidores de cómo viven los traidores dentro del régimen y si aún no se ha enterado de lo que pasó con Diosdado busque la noticia la sorpresita de Diosdado porque eso es parte de lo que le estoy hablando también de la traición que se vive dentro del régimen bendiciones por ahora para todos gracias